Sé que ahorita estamos viendo unos momentos muy difíciles para todos por una pandemia que se presentó sin aviso provocando y afectó a mucha gente de manera precipitada de una manera que nadie se lo imaginó y fue algo que afectó a la gente de una manera muy drástica escalando esto de una manera más pequeña hay que enfocarte en ti mismo ya sé que todos se ven afectados por eso pero en vez de preocuparte tanto por los demás y sé que suena un poco esta es preocupate qué estás haciendo tú en este momento durante la pandemia estás aprovechando el tiempo estás haciendo algo de beneficio propio lo puedes aprovechar de una manera próspera una manera de que te puede ayudar en lo que tú haces en tu trabajo si enfocas toda esa energía hacia ti puedes encontrar y mejorar cosas que no tenías el tiempo antes para poder hacerlo y ahorita con esta pandemia eso es lo que nos regaló